La gira de despedida comienza para Las Velas. Dando la nota 3 pone el broche final a la divertida trilogía musical protagonizada por Anna Kendrick, de la que se ha estrenado el primer tráiler. Las Velas se han graduado y ahora una nueva vida comienza para ellas. Nuevas metas y trabajos que les aburren, hasta que un día deciden volver a hacer lo que más les gusta, cantar. Aubrey Anna Kamp será la culpable de que el coro se embarque en un viaje por Europa para actuar en el concierto de apoyo a las Fuerzas Armadas. Y será una vez allí cuando se darán cuenta que los coros no son muy bien recibidos en aquella ceremonia. Oh, cantáis canciones de otros grupos. Es como karaoke. ¿Karaoke? Música, diversión, amistad, caos y acción son los elementos que siguen a Las Velas una vez más y que protagonizan el primer tráiler que estrena Universal de Dando la nota 3. Y llegar a los cines el 29 de diciembre. ¡Oh, seguramente! ¡D� Sarabón! ¡D� Sarabón! ¡D� Sarabón! Gracias.